Comienza una nueva semana y como siempre venimos cargados de recomendados, todas las actividades artísticas y culturales para que ustedes se programen durante esta semana, sean todos bienvenidos. La gastronomía de México es diversa, chiles, enchiladas, fajitas, tacos y una variada propuesta de sabores se pueden encontrar en un lugar como el que hoy visitamos y con el que se busca traer un pedacito de México a Colombia. La Catrina empezó con ella hace cuatro años, su idea inicial fue montar un negocio como de paletas y helados, luego fue creciendo en el mismo lugar en donde tenía el negocio, entonces se le hacía comida para él y se fue dando que la gente llegaba y entonces lo veían a él comiendo y le pedían, no les ofrecía y de ahí surgió la idea de montar un restaurante. Hoy degustaremos una deliciosa preparación acompañada de unos tacos dorados. Los ingredientes son cebolla, queso, pollo, tortillas y la salsa de mole que ya la manejamos nosotros aquí lista y no es sino calentarla y servir. Este es el mole. Los tacos dorados son carne de cerdo con queso enrollados en tortillas de maíz. Los tacos dorados aquí manejamos cuatro y vienen fritos. Los invito por acá al restaurante La Catrina, estamos ubicados en la avenida Bolivariana con la 65 o nos pueden ubicar en Facebook como Restaurante La Catrina Cocina Artesanal Mexicana.